Hola, hola mi querido y adorado Scorpio, mi aguijoncito de oro, gústele a quien le guste, mi aguijoncito de oro bello y precioso, te quiero, un besito para ti, en ese aguijoncito, vamos a ver mi querido y adorado Scorpio, vamos a ver entonces que te quieren decir los ángeles, tus angelitos, vamos a ver que mensajes pueden venir para ti en este momento, mi querido, vamos a ver con todos los hierros, a ver que pasa aquí, escucha bien desde el principio al final, porque tienes muchas cosas que saber, obten más información, cuando vayas a tomar una decisión, hay una decisión que tienes en mente a tomar, tómalo con muchísima información, te están diciendo, ten confianza, sí, pero demanda o pide ayuda a tus seres de luz, pídele a tus seres de luz que te ayuden a tomar esa decisión que tienes que tomar, es cuestión de pedir más información, de buscar mayores informaciones, sí, de ver un poco más que es lo que hay, tener la confianza, pero siempre pidiéndole a tus seres de luz que te den más y más confianza para volver, para poder tomar esa gran decisión que tienes, hay una decisión importante, no sé de cuál estamos hablando, a ti te debe resonar, tú sabrás lo que tienes que hacer, pero no hay problema, la puedes tomar, pero es necesario primero que por lo menos te asesores, es un asesoramiento que te van a dar tus seres guías, y aquí dice el arcángel Miguel, es un arcángel, no es un ángel aquí, sino un arcángel, y dice, oye bien, estoy contigo, confiriéndote valor para que efectúes cambios en tu vida que te ayuden a centrarte en tu propósito divino, ¿estás oyendo? Mira lo que te acaban de decir los angelitos, y ahora mira tu arcángel Miguel lo que te está diciendo, vamos a ver entonces que otra cosita más podemos enterarnos, de que otras cosas más nos podemos estar enterando entonces, mi querido y adorado Scorpio, vamos a ir mezclando cartas, estas cartas, estas para esta situación, yo las leo solamente al derecho, porque de hecho están así, como para que se lean al derecho nada más, ¿ok? Así que las vamos a leer al derecho, las que salgan las vamos a poner al derecho, así que vamos a ver entonces que nos quieren decir aquí las cartas, vamos a ver que hay para ti mi querido y adorado Scorpio, sacamos tres cartas primero, aquí las estoy tomando, vamos a ver otra carta más, aquí, una más, una más, una más, una más, el juicio, estamos hablando acá del juicio, el ocho de espadas y el dos de bastos, efectivamente, aquí siguen las decisiones, estás por tomar una gran decisión, estás viendo a ver qué es lo que mejor te conviene, me parece excelente, Scorpio, te estoy viendo súper claro o clara en lo que quieres, ya los ángeles te lo habían dicho por acá, aquí ya te lo estaban diciendo, que ten confianza, que demandes o preguntes a tus seres guías, a tu ser interno o inclusive a alguien que realmente pueda saber un poco más de eso, puede ser una persona de aquí, una persona terrenal, que tú le puedas también preguntar si le tienes la confianza, pero antes de tomar decisiones es necesario tener un poco más de información y eso es lo que estoy viendo acá, que estás buscando como informaciones para al fin y al cabo tomar la decisión que te está diciendo el juicio que hagas, el juicio te está diciendo, levántate de esas tumbas donde estás, abre los ojos y mira lo que está a tu alrededor, mira aquí un búho y ese búho es el búho de la inteligencia, de la maestría, de poner el pensamiento a funcionar, es el profesor, es el catedrático, es el sabio, así que ojo con eso y de paso también estoy viendo aquí el ocho de bastos en la que vienen para ti noticias rapiditas, mi querido Scorpio, vienen noticias súper rápidas para ti, así que vaya increíble, me parece formidable, aquí estoy viendo el as de espadas en donde hay para ti informaciones, hay llamadas, vienen para ti llamadas, aquí estoy viendo otro as, el as de pentáculo, todo así, oye esto está maravilloso mi querido, hoy no, no, esto está, te voy a decir una cosa mi querido Scorpio, pero aquí te estás ganando tú como quien dice de todas todas, creo que hasta ahora la mejor lectura que he tenido es esta, qué maravilla, mira hasta una, un digamos pareja, puedes estar inclusive hasta consiguiéndote una pareja, si no estás en pareja ahorita, probablemente pueda venir a tu vida una pareja, unas de pentáculo que significa empezamos, vamos a iniciar todo, vamos a recomenzar todo, vamos a empezar algo bueno, algo que tiene que ver también con la materialización, mira dos haces aquí puestos, me parece súper súper increíble, y de paso esto se une para formar quizás una pareja, qué bien, me parece ser que puede ser que para muchos de ustedes, mi querido y adorado Scorpio, si están ahorita sin parejas, esto puede ser formidable para ti, resumiendo en esta primera parte, hay que buscar más información antes de tomar una decisión, y aquí también te lo dicen, que tengas toda la confianza al preguntarle a tus seres de luz, ellos te van a dar la guía, y el arcángel Miguel te va a decir que está contigo, confiándote mucho valor para que efectúes esos cambios en tu vida, y que te ayude a centrarte en tus propósitos divinos, claro que sí, claro que sí, así que qué maravilla, me encanta, me fascina cómo está esta lectura, me encanta, vamos a ver entonces ahora qué otras cosas te pueden estar diciendo, voy a ver que algunos signos que puedan estar contigo ahora aquí en esta situación, aquí está el, me salió dos veces el acuario, estoy viendo acuario, Scorpio, y también estoy viendo aquí a Virgo, vamos a ver entonces qué más te dicen, voy a seguir con el mismo deck, y vamos a ver ahora qué hay para ti con respecto a el amor, vamos a ver y buscar las próximas acciones o manifestaciones energéticas de tu persona de interés, ok, así que vamos a ver, en esta oportunidad si las voy a lanzar al derecho y al revés, sí, ya aquí sí las tengo que hacer, si me dan el permiso de ponerlas invertidas y derechas, y vamos a ver entonces primero mezclemos bien estas cartas, vamos a ver qué nos quieren decir esas manifestaciones para contigo y con esa persona especial, con esa persona que tienes en tu mente, ok, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué nos dicen por aquí, corte, aquí estoy viendo el dos de copas, aquí hay alguien que en verdad probablemente pueda ser tú, que tome una gran decisión con el pasado, aquí hay, aquí se vio o se ha visto que aquí hubo una ruptura, aquí hay una ruptura definitiva con un pasado, pero vamos a ver mi querido Scorpio, si esta ruptura es definitiva o si puede haber una vuelta, ahorita tenemos que estar claros que aquí hay una ruptura, vamos a ver entonces más adelante, la voy a colocar aquí, más adelante qué nos pueden hablar, si realmente esta ruptura va a continuar por siempre, o si puede haber aquí un rearreglo, o qué es lo que viene para ti, empezamos, aquí estoy viendo el diablo invertido, el diablo invertido le está diciendo, te está diciendo esa persona que en verdad ha tenido que soltarte, o está en proceso de soltarte, que esta persona necesita definitivamente soltarte, no ha podido hacerlo, pero necesita terminar de soltarte, hay recuerdos, hay cosas que en un momento determinado, siente esta persona que no te ha podido soltar, pero cuando viene a ver, resulta que todavía estás ahí, mira ves, hay alguien que está bastante, aquí hay alguien que está bastante triste, aquí en esta situación, y esta persona quiere o te dice, yo necesito alejarme de ti, soltarte, yo no puedo más ya con esto, ya terminamos, ya esta relación se acabó, y no puedo seguir cultivando estas esperanzas, o este amor por ti, yo necesito soltarte, yo necesito de una buena vez, desapegarme de ti, porque le ha costado mucho desapegarse de ti, déjame decirte, y por eso esta persona te está hablando en esa forma, veo mucha tristeza, oye bien, esta persona te está hablando, como decirte, tengo que soltar, no me queda más remedio, hemos terminado, no vale la pena seguir, estar enganchado o enganchada contigo, y necesito cortar esto, pero no ha podido, y veo aquí mira, esta persona le está dando muy duro, esta persona le está dando muy duro este corte, esta ruptura, está con el cinco de pentáculos, mira como está pasando frío esta persona, fíjate con el cinco de pentáculos, está pasando la miseria, está cerca de una iglesia, en la que a lo mejor puede haber un refugio en esa iglesia, pero esa persona no la ve, porque está de verdad tan triste, que lo que hace es mirar hacia abajo, aquí tengo, estoy viendo también el siete de bastos, es una persona que necesita levantarse un poco, sabes, es una persona que está muy decaída, mi querido escorpio, está desmejorada, muy decaída, muy delgada, quizás a lo mejor ya esto tiene ya, unas semanitas que se terminó esto, entonces por lo que veo, porque la persona se siente, en verdad, que está bastante, bastante mal, necesita montarse en ese altar, le están diciendo, súbete un poco a ese altar, guarda un poco esas dignidades, quizás a lo mejor esta persona, tiene el, la idea, o va a tener la idea, de venir a rogarte, a suplicarte, dedicarte una nueva oportunidad, pero yo no sé tú, mi querido escorpio, pareciera ser, por lo que estoy viendo, y me adelanto, que en verdad, va a ser muy difícil, volver otra vez contigo, no le vas a dar la oportunidad, pareciera que no le quieres dar, como que tienes un rencor muy grande, con esa persona, y no has podido, no, pareciera que así fuera, no, aquí veo que hay decisiones de amor, que esta persona pudiera estar tomando, y si aquí está la reina de bastos, y la reina de bastos, está diciendo que muy probablemente, muy probablemente, aquí puede haber, un retorno, la reina de bastos, no está descartando esa idea, vamos a ver qué pasa contigo, pero esa reina de bastos, le está diciendo, a ese firi firi, o a esa firi firi, que no pierda, la esperanza, que no pierda la calma tampoco, que se dé, un tiempo, que no lo tome tan ya, que lo que es del cura, va para la iglesia, le está como, reconfortando a esta persona, y aquí está, el tres de espadas, una persona que, en verdad, tiene mucho remordimiento, sabe que pasaron cosas, y que se siente culpable, por eso es que está como está, mira, ese es el problema que tiene esta persona, que se siente bastante culpable, el seis de pentáculos, el seis de pentáculos, está hablando aquí, definitivamente, que esta persona, todavía necesita, calmarse un poco, necesita todavía, digamos, equilibrarse un poco, y aquí, estoy viendo, el page, de, va, de, de, de espadas, y esta persona, va a hablarte, esta persona, viene a hablarte, definitivamente, así que, tú no tienes por qué, preocuparte, por nada de esto, esta persona, viene a hablarte, por lo menos, viene a hablarte, por teléfono, quizás, de una manera, muy suave, tranquila, no es que se va a presentar, sino que quizás, a través de una llamada, a través de un mensaje, porque le da miedo, tiene miedo, de que le vayas a decir, le vayas a rechazar, si te habla directamente, quizás, a lo mejor, le dé pánico, lo que tú le vayas a responder, entiendes, está, pero muy mal, esta persona, aquí veo que, definitivamente, sí, mira, aquí estoy viendo, que esta persona, va a tener que, tomar una, va a estar tomando, una decisión, va a estar como, cambiando, su ciclo de vida, esto es, como para seguir adelante, o para volver, con otra cara, con otro aspecto, de otra manera, para que tú puedas, volver otra vez, a ver a esa persona, y el 6 de espadas, acá, me está hablando, y me está diciendo, que tú, estás también regresando, estás quizás, energéticamente, regresando, de esta situación, tan mala, que tuviste que pasar, así que, mira, en conclusión, antes de sacar aquí, el veredicto final, yo estoy notando, pues, que, esta persona, en verdad, quisiera, en verdad, soltarte, pero no ha podido, definitivamente, por las cartas, que estamos viendo, esta persona, por más, de que quiera, alejarse de ti, que no te llame, que no te busque, que nada, esta persona, no ha podido, definitivamente, soltarte, si sabe, si se sabe, que terminó, esta relación, por la carta, que sacamos, anteriormente, si sabe, si se sabe, que se terminó, esta relación, pero es una persona, que no, definitivamente, no es posible, no puede aceptarlo, no quisiera, que esto se acabara, y, eh, está pasando, primero, su roya, está pasando, primero, su miseria de amor, esta es una persona, que está bastante, desmejorada, no come bien, no duerme bien, es alguien, que en verdad, necesita, pues, definitivamente, hacer un gran cambio, de ciclo, como para su propio bien, pero es que también, tiene muchos remordimientos, esta persona, en su corazón, ¿entiendes? hay muchos remordimientos, y no termina de equilibrarse, esta persona, pero, hay una llamada, que va a venir para ti, y mira, aquí dice, el, guau, el caballero de pentáculos, ¿qué pasa aquí? esta persona, después de que hable contigo, no va a ser tan rápido, la respuesta que va a tener, esta persona, va a estar dispuesta, a, acatar, lo que tú pidas, está dispuesta, a lo que tú digas, con tal, que le des, una nueva oportunidad, vamos a ver aquí, que nos dicen, las cartas, que nos quieren hablar, las cartas ahora, para contigo, vamos a ver, que hay, que nos quieren hablar, veamos, te pide, que le des tiempo, para resolver también, claro, porque estaba, bastante, mira cómo está, necesita también, que le des, un cierto tiempo, para terminar de resolver, y eso es lo que pasa, por eso es que, esta persona, está allí, como esperando, a ver qué pasa, como esperando, para resolver, definitivamente, y si, yo diría, que en todo caso, mi querido, y adorado, Scorpio, te va a pedir, si, un tiempo, para terminar, de resolver, en caso tal, de que hable contigo, pero, esta persona, necesita volver, y si, va a estar al final, del camino, como dice aquí, el, 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 el veredicto, del tarot, va a estar aquí, esperando, pero ya tiene, un paquete, en las manos, ya como que tiene, una decisión, una solución, en las manos, o tiene un planteamiento, en las manos, sabes, este caballero, de, 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 oros, porque el caballero de oros, es aquel caballero que está, eh, esperando, está cerca, esperando nada más, a ver qué pasa, y, dependiendo de tu decisión, esa persona también va a actuar, entonces, necesita, pues, que se resuelva aquí, o pedir tiempo, para poder resolver, algunas situaciones, así que, ahí yo te estoy dejando, con esa lectura, mi querido, y adorado, Scorpio, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, y compartir, antes de eso, déjame sacar otros signos más, a ver, qué nos pueden decir, mira, Scorpio, también está aquí, tu mismo signo, Géminis, y también Pisces, ok, así que, ahí te dejo, por si acaso, te resuena, nos estaremos viendo, en un próximo video, no sin antes pedirte, vuelvo y digo, si te puedes suscribir al canal, darle un like, y compartir este video, anda, di que sí, anda, sí, bye, bye,